Con las temperaturas disminuyendo, el uso de los calentadores es muy común. ¿Pero sabía usted que pueden ser peligrosos? De acuerdo a la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, equipos de calefacción, como calentadores, son la segunda causa más común de muertes por incendios en el hogar. Los calentadores de espacios se sienten muy bien y son maravillosos, pero hay una simple regla para estos. Necesitan espacio. En otras palabras, necesitan estar por lo menos tres pies de distancia de cosas que se pueden quemar. Algo muy importante es nunca dejar a los niños en un cuarto con el calentador prendido y no permitan que ellos ajusten los controles del calentador. Venga tanto con los niños, que hay veces que sin querer pueden poner una ropa o algo encima de ellos y cosas así. Los calentadores no son buenos porque, a mí no son tan recomendables porque son fáciles de causar un accidente. Los calentadores no son los únicos que son peligrosos. También las chimeneas. En Oklahoma City ya se han reportado tres incendios por causa de las cenizas que se acumula en la chimenea. La chimenea se junta dentro del cañón de la chimenea y es muy inflamable. Entre más tiempo esté adentro, se convierte más grueso y eso se puede encender muy rápido, así que es muy peligroso. Para evitar sumarse a las estadísticas de los incendios, es importante revisar sus chimeneas cada año por un profesional. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Luciliana Torres.